Bueno, ahora curamos a mi trolo Si, pero yo siempre me curo solo A mi me choco a las pijas, mi compañero Yo prefiero proteger mi vida La regi... No, mi hermano me choco Amigo, que mal acostumbre que mi hermano entera en la sabana Chafolo, está por un pie, boludo Choba a las pijas Bueno, tenemos un par de camaritas Camaritas Ahí van todas para allá, boludo, todas las cámaras Queda, boludo Cuidado, boludo Cuidado, boludo Ok, me detectó un escáner, boludo Amigo, boludo, saltan en una banda Esto es chupagarga Yo siempre si no los puedo matar los sigo Y cuando se quedan duritos los mato Yo siempre si no los puedo matar los sigo Y cuando se quedan duritos los mato ¿Qué? ¿Por qué? No sé Yo qué sé, boludo, problemas A T1 Lo soy buenísimo cuando te puedo matar Lo cae vi, lo cae vi, lo cae vi Si No, él tenía una relación platudo Amigo, allá había un pibe No sé si... Si tendrá compas Voy a romper estas cosas Estas copas, boludo, para que no me molesten Hay otro allá, boludo Hay otro No le di en la cabeza por nada, boludo, literal ¿En el fondo hay otro? En pasillo, sí Cuidado, ahí lo mató compas ¿Lo mató? Si, si, a ver, me fijo cámaras Oh, rompieron cámara de abajo creo Si, cámara de abajo rompieron No sé cuál era Ah, creo que rompieron la de La parte de abajo a la derecha Cuando entré a la puerta principal Rompieron la de ahí Ok, otra cámara Y no sé cuál otra más La cosa es que no puedo mover la otra puerta, boludo No hay importancia... Te necesitaba un personaje que ponga cámara también, boludo Vos Gordo, que ponga, no que mire No, pero y si vos pones mi cámara, tarado Ah, verdad, yo pongo cámara No, ok, acá hay gente, acá hay gente, acá hay gente A ver, te quiero mirar a vos Atrás Pasillo a tu derecha ¿Lo viste? Te vas a subir, puto, te vas a tirar todo Ahí está, para, 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 para Tírate a la, ahí a la derecha y apunta ahí derecha O sea, apunta, eso, bien Ahí Gira un poco Ahí Espera, ¿qué pasa? Ellos no te pueden ver, vos sí Hay un drone, boludo Puta, no, metete otra vez, boludo, ya te está viendo Cuidado Bien Atrás Ah, no, tu compañero te dio, es un estúpido No importa, no importa, no importa Ahí está, ahí está, ahí está, Lash Bien Abri el Google y puse tiempo Cuando dijiste primo pensé que ibas a decir mi sobrina, boludo Mi sobrina no tiene un poquito, pero reciente Es una bebé, también mi sobrina Tu papá Mi sobrina es una bebé Una bebecita A ver, ah, pero yo tengo los dronecitos, cierto Voy a poner uno, voy a poner uno en la puerta principal Decime re tiernita mi sobrina, boludo Porque siempre la de la puerta principal la rompe, boludo Igual me re cae de risa con mi sobrina, porque mi sobrina, mi viejo le quería dar la mano, viste Y mi sobrina se iba para atrás, viste, como que no quería Y me acerqué yo, pues boludo, mi sobrina, re contenta, me quería dar la mano todo Listo, y ahora otro, tiro otro pero afuera, para afuera Dale, rompo la pared de acá, boludo No se, pero yo voy a sacar un drone afuera ¡Ay no puedo sacar un drone afuera! Puta, pensé que si podía Voy a dejar uno acá arriba por si las dudas Cuidado puerta abajo a la derecha A la izquierda digo, perdón Siempre se meten por ahí a la izquierda y... Ahí ¿Ves? Mirá Van por izquierda, por esta izquierda, izquierda mía Izquierda tuya? Ajá, izquierda mía ¡Ew! Rompieron algo y me sacaron vida Yo me voy a mover, boludo, porque si me quedo aquí, acá... Ok, por acá, boludo, acá... Acá abri... Creo que tiene una fuse, boludo Mataron a dos, boludo O sea, mataron a dos de ellos ¿Las ves, boludo? Acá afuera no hay nadie, acá afuera Es que tampoco puedo salir porque me muero Acá, bocate y tranca, bocate y tranca No hay ningún problema Es que creo que vienen por acá atrás, boludo, si no estoy mal Me detectó un coso Eh, ahí, 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 acá, acá en la ventana esta, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana Sí, ventana, ventana acá, ventana acá, ventana acá, a la izquierda Yo estoy viendo por los drones, boludo, te lo juro Ahí está, ahí le mató al compa Ahí está, ahí le mató al compa Vaca mía, me confundí Puta, me confundo A ver, a ver, a ver, voy, 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 voy Por favor, no me rompas acá, que me van a hacer la cola Ahí está, ahí está, ahí está Ahí, el Tony este está poniéndose las pilas Y con atacantes no me acuerdo con quién jugaba Yo siempre Ash No Yo creo que era No que iba acá Eso Puta, me salí sin querer Voy a poner un drone acá en entrada Ahí, este lo voy a dejar acá Y el otro lo voy a poner del otro lado Estoy volviendo loco con los drones, boludo Estoy volviendo loco con los drones, boludo Puta, boludo, no lo mataba más Ok, miren, acá arriba pueden entrar, eh, así que yo ya digo ¿Por dónde? Ah, sí, por el techo Sí El baño Mira, ya hablando de eso voy a meter un drone acá El baño Cualquier cosa así entras me voy a dar cuenta ¿Pusiste bomba? Eh, bomba no... ¿Cámara? No, yo no puse ninguna Intentá poner para cuando... Te rugean, boludo Para saber de dónde te vienen Y no matan las cámaras Por eso, pero tipo, todavía no pongo, boludo Porque sé que... What, amigo? Mataron a este porque estaba en el baño, boludo Amigo, me mataron al coso, el droncito Voy con este, voy con este drone, voy con este drone Cuidado, 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 cuidado ¿Van con escopeta ellos? Eh, ellos creo que sí Tengo un drone que está creo que mal puesto, pero... Amigo, eh, izquierda, izquierda, izquierda Puerta, puerta, puerta acá, puerta acá Bajo uno, bajo uno del baño Se quedó dos del baño ¿Uno muerto? ¿Otro muerto? Ah, queda el verde, el coso, queda el black, el black verde Bien! Amigo, lo sí se pija con el cosito, boludo Segué Bien Recipiala, recopala, pi Ya entiendo por qué me gusta No, mentira, no era por eso No... 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 por qué por qué motivos me gusta Eh... No sé Tienen a un mute creo, bolet Si Creo que te gustaba más por su personalidad ¿Su personalidad? Porque hasta donde vi no tiene ni cuerpo ni nada Bueno, igual obviamente si Ah, por eso Nunca me fijé en eso tampoco Porque vos me habías dicho Que no tiene cuerpo y te gustaba más su personalidad Por eso fuiste su novio Si, igual yo nunca me fijé en eso tampoco Así que tiene sentido ahora Tiene todo sentido porque nunca me fico en eso Me cagaron a tiros guacho Amigo, estoy resegado Cuidado, no veo un pingo ¿Dónde están los chavones, boludo? Amigo, pero literalmente cagué tiro al piso Ah, tenía metal Con razón no le di Bien, que tercero, bolet No, pero no le di